La última vez que hicimos este reto, se desató una polémica gigantesca. Esto es comer, matar o casarse. Ay, no. De verdad, vamos empezando y esto ya está muy mal. A ver, a ver, ya, ya, ya. ¿Epasamos fuerte o qué es? Lo pasamos muy fuerte. ¿Listo? Espero que no me haya tocado una polémica. Rod Contreras. Kim Chantal. Con Kim Chantal me voy a besar. Me voy a gozar, me voy a... La verdad. ¿Quién es? Ella no me conozco, la verdad. No, youtuber, que ya pasó. Es Keli. A ver, cuéntanos. ¿Qué pasó? Cuando Kim y Suave cortaron, Suave tuvo unas cosas que ver con Ana. No, ya di la verdad, abuelo. Lo hiciste en los cuernos, ¿verdad? Voy a decir la verdad. Matamos a Ana porque... Pues porque habla pura p******. Me tocó polémico. Pero lo que vas a ver, ahí vas a llorar yo. Sí, es una traición. Es una traición. Tres mujeres menos. Dani Alfaro. Carla Agustillos. Sofía Mata. Solo decí de los dos, la verdad no me hace esta tortura. Ya la cagaste ya. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén súper súper bien. Mi nombre es Juan de Dios Pantoja y bienvenidos a un nuevo video. ¡Familia! No sé cómo empezar este video. Es la segunda vez que grabo este video el día de hoy. No pregunten por qué. Por cosas muy cool. Vayan a mi canal. Silencio, por favor. ¡Familia! Estoy muy contento el día de hoy por dos cosas. La primera es porque tengo invitados especiales. Sí. Sí. Y la segunda es porque hoy es sábado de nuevo video. ¡Familia! 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 Seguramente ya saben de qué trata este video. Pero si no saben leer. Seguramente no saben. Y para los que no sepan leer, les voy a explicar qué vamos a hacer el día de hoy. El cofre. Cofre maldito. Entra el chat. Sí, ese es el cofre maldito. Tiene cosas aquí adentro que no queremos. Cosas y personas malditas. El día de hoy estamos innovando. Tenemos un reto nuevo. Un reto que está en tendencia. Lo estamos inventando. Lo acaba de creer. Nadie va a creer el día de hoy. Siempre vienen las tendencias. Siempre, al momento estamos ahí. Pero quiero decirles algo. Los de la producción pusieron aquí de todo. Y me preguntaron. La verdad, tengo que reconocerlo para que no se les echen encima. Me preguntaron. Oye, podemos poner de todo para que tenga sazón. Para que no sea nomás gente pues preparada. Y así como con los que no han tenido conflictos. No. En este cofre hay personas con las que hemos tenido polémicas. Ustedes saben que no somos polémicos. No voy a dejar que me divorcien aquí de ver. Un par de polémicas y ya. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Ni un chingado. La producción se encargo de buscar chismes de ustedes. Chismes del César. Chismes míos. No tengo que decir. Chismes de la lindura mayor. Y de la más chismosa de la casa. La reina de chismos. Bueno, es que yo creé todos esos chismes. Chisme, chisme, chisme. Mucho bla bla bla, poca acción. Vamos a comenzar ya. Esto es comer, matar o casarse. De este cofre van a sacar tres papelitos. Que son tres personas. Y tienen que elegir a quién se comen, con quién se casan y a quién. Hile el pollo. Hile el pollo. Hile el pollo. No vean eso, niños. Empieza a cesear. Sí, cesia, cesia. Abre el cofre. Uno, dos, tres. Tres, ok. ¿Puedo pasármelo yo, Jackie? Sí. Ok. Cecia, muéstranos. ¿Quién te tocó? Ay, no. De verdad, vamos empezando y esto ya está muy mal. A ver, a ver, ya, ya, ya. ¿Empezamos fuerte o qué es, Cecia? Pasamos muy fuerte. Muy fuerte. A ver. Lisbeth Rodríguez. Cruz. It's Mitch. Se lo juro que no, no sabía. Y ya, Shlem. ¿Qué pusieron a ella? ¿Por qué? Evidentemente no me voy a comer ni me voy a casar con cierta persona porque no podría casarme con alguien que le ha hecho tanto daño a otras personas. Sin contexto. No digas más, porque de ahí se va a agarrar. ¡Adiós! ¡Adiós! La matamos. Quile el pollo. Adiós. Adiós, Juan de Dios dice la niña. Sin contexto. A ver, y ahora, ¿quién te comes y con quién te casas? Me caso con It's Mitch porque... Baila chilo. ¿Qué te enseña a bailar? Me tomo a él porque es niño, entonces... ¿Qué tienes con la comunidad? Nada. No son mis preferencias. Bueno, se respeta, se respeta. ¡Suport! Hasta mi novio dice que Yaislem es guapísimo. Así es ahí. Un hombre sabe admitir cuando otro hombre es atractivo. A ver, admito. No te he visto admitiendo que yo también estoy... A ver, silencio todo, por favor, silencio todo, por favor. Suavecito quiere decir algo. Su servilleta también es atractivo. Ay, ay, ay. Lo estás viendo. Lo estás admitir, lo estás admitir. Te quiero. ¿Qué dice Juan de suave? Obviamente lo mismo, pues qué puede decir. La verdad no está tan suave. Está roñocito. Sí, sí, lo tocas así. Parecen lijas sus manos. Está suavecito. Ok. Ahora es turno de la lindura mayor. Esperamos que no le toquen personas... Por favor. ...tan polémicas. Así como estamos. Ey, se pasaron, eh. Sí se fueron. Sí se fueron. Sí se fueron a fuego. A ver, silencio, veníseme, por favor. La luz, la luz. La luz de la esperanza. Siento que todo va a salir bien. Más aire, pues más aire. Uno, dos, tres. Te entrego. Creo que acabo de salvar a alguien. Ok, a ver. Suavecito. ¿Qué es el frijol? No. ¿Qué es el frijol? Pobre de ti, pobre de ti. Ignacia. Tú eres el frijol. No, no. Es el frijol. Es el frijol. Ah, es el frijol. Chantal está cansada de comer frijol estos días. Loco, se puede cansar de frijol, güey. Me limpa. Ok, bueno. A ver, a ver. ¿Qué vas a hacer con el suavecito? A ver. ¿Qué vas a hacer con el suavecito? ¿Qué vas a hacer con el suavecito? ¿Por qué el arcollo? Unico hombre. Eres el único hombre. Y como es el único hombre. Como es el único hombre, pues... Lo mato ¿por qué? Pues no. Lo siento. Porque quiero hacer frijoles. Por respeto. Por respeto. Por respeto a mi amiga. Por respeto a su esposo. Por respeto a su amiga. No te di. Por respeto a mi amiga. No te di. No te juzgos. Es bueno. Está bien, está bien. Por respeto a los dos. Como lo quieran poner, yo me lo como. Adiós. Lo mato, ¿verdad? Entonces, no. Que quede claro. Que quede claro que lo mato. Me voy a comer a Ignacia. Oye, pero quiero que sepas algo. El comer es solo una metáfora. En realidad nos estamos refiriendo a... ¿Qué es? ¿Qué es? Adelicioso. O algo así. ¡Ay, cómo va! En realidad. Que quede claro. Yo lo pienso como comer. Comer solo porque yo... No censuran, pero en realidad es... Es eso. Yo lo pienso como comer, comer, comer. Normal, yo no estoy pensando... No, no, no. ¿Y vas a pensar? Como yo puse las reglas. Ok, bueno. Soy Ignacia y me caso con Domelipa. No, no respetamos. Porque pudimos ser que aparte ya... Es muy fácil. Del lado positivo, una pareja chilena, mexicana. Pueden anotar un bebecito y va a ser doble nacionalidad. Doble nacionalidad. Aparte, nosotros amamos a la gente de Chile. Nos vemos. Movistar Arena. ¡Ay, pura publicidad! No, ya está soldado. Ya no pueden comprar boletos. Ya no hay más. Gracias. Bueno, es mi turno. Por turno, brody. A ver, mi amor, ya quiero que saques tú. A ver qué vas a hacer. No, 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 no. Que por qué el resto. Respeto que no sé qué. A ver, dale. Ahí viene la luz, ahí viene la luz. No te lo lento por la luz. Luz, pero no puedes ver. No, 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 no. Ay. Ok, ya no me voy a ver. Ok. Gracias. Qué nervias. Uno, dos, tres. Sí, se está comiendo el chisme. Listo. Se cierra el cofre. Y se pasa solo para acá. Espero que no me haya tocado a nadie polémico. Pues más polémico que tú. Podría, no sé. Mentira. ¿Qué me está queriendo decir? Yo no soy polémico. Yo me defiendo. Eso defiende las polémicas. Pero ahorita ya no, ya estamos en otra época. Es como, hay tantas razones para ser feliz que ya no tengo tiempo para estar enojado con alguien que no vale la pena. Claro. Mejor lo matamos. Mejor lo matamos. Tómenlo como consejo, chicos. Bueno, venga. Veamos el primer individuo. Guayna. Como lo mueves a mucho. Segundo. Rod Contreras. Ay, no. ¿Por qué a mí? Algo haría turbio para aquí. Kim Cantal. Ay, no. Hablemos de respeto. Hablemos de respeto. Hablemos de respeto. Hablemos de respeto. No, pero es que está bien difícil porque... Hablemos de respeto. Hablemos de respeto. Hablemos de respeto. Hablemos de respeto. Un hombre, dos mujeres. Sí, amor, pero ve, ve quién. Yo elijo a Rod Contreras para hacer el remix de la tóxica. No, no se crean, no se crean. No, no se crean. No te vayas a agüitar. Hablemos de llorar. Llorables aquí, no. A llorar por aquí. Ya, esto ya es comedia general, ya. Comedia blanca, comedia típica. Ay, se va a malinterpretar esto. Mínimo, ya. Ya veo los chismes. No, ya. No estoy chingando. Ya lo dije, ya. Total, me va a llevar. Dale vuelta atrás. No, mentira. Bueno, es que a Rod Contreras lo mato, obviamente. O sea, no hay resplante. No, te acasas con él. Ay, pero es que está bien difícil porque se va a agüitar mi mujer. Pero a mí que te acasas con él. Es que el destino lo sabía. Ay. No me voy a acelerar. Esperen, esperen. Ni modo que diga, me voy a acelerar. Sí, ni modo que te acasas con él. Me lo voy a acelerar. O sea, no. Pero es otra realidad. A lo mejor en otra realidad no estás peleado con él. Yo no estoy peleado con él. Bueno, en otra realidad no pasaron cosas. Baila bien. Canta muy lindo la de Buen Amores de una Tóxica. Bien por él, bien, sí. Canta bien. Puede hacer el remix. Decídelo. Yo no voy a decirlo. No, no, está difícil. Solo pienso en el respeto. Voy a matar a los dos. Aquí un chantal y al rock. No se puede, mi amor. Solo pienso en el respeto, bro. Ya. Bueno, voy a empezar por... Ey, que sigue el Guayna también. Está bien difícil porque son dos hombres y una mujer. ¿Qué prefieres hacer el remix con Tóxica? De rebota. Con la muchachita. Con la de rebota. No, pues... Pero la Tóxica, obvio. Besarlo. Ya le pensó mucho ya. Sí, sí. Que conteste. No, no, sí voy a matar. No manches. Y soporte. Ahora sí, Chantal. No estoy soportando yo. Yo tampoco estoy soportando. Ya, esto es una broma para mí ahora. A ver, seguimos con la broma. Con quién Chantal me voy a besar. Me voy a acostar. Me voy a... Me rebote. Ah, verdad. Ah, verdad. Obvio no, obvio no. Ya saben por qué lo estoy haciendo. Esa vez que yo... Se me cansa. Se me cansa. Perdón, bro. Exacto. No, obviamente siempre con respeto, Camila. Me la como con respeto. No, 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 a ver. Ay, Dios mío. Mira, no me puedo casar con Huayna porque ya se casó con Lele. Yo también estoy casada. Bueno, se puede casar en México y se puede casar en Estados Unidos. ¿Tú estás casada? En serio, el narillo, mi amor. Pues quisiera. Oye, suave. Se está hablando. Bueno, tú ayúdame a decidir. No, yo no sé. Yo no sé. Tú tienes que decidir por ti mismo. Dile, ese no es. Ay, Dios mío. Bueno, ya. No hay que hacerlo tan largo ni tan difícil. Me voy a casar con Kim Chantal. Ya el día siguiente ya se va. Muy bueno. O sea, voy a hacer el divorcio. Le voy a pedir el divorcio en cuanto nos estemos casando. Acepto. Divorcio, por favor. Divorcio. Ay, no. Porque el suavecito se va a poner durito. Y me va a pegar. Durito. Y... Ay, qué raro es decir esto frente a cámara. Normalmente lo digo fuera de cámara. Mientras lo dices, échate el bailecito que estás echando ahorita. Ya no, ya no sé si eres. Sí, sí, sí. Bueno. Piensa en que te lo vas a comer así. Me voy a comer. Lo voy a hacer por ustedes. Me voy a comer a... Guayna. Amigo, ¿sabes qué? No lo haría. Y también te dijo con su hermano, dile que ahí se lo mandas, tú puedes. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Yo tampoco te dije. O sea, a ver, espera. Tenía el principio, pero al final no. Me perdí mucho. ¿Quién lo va a decir? No me tomas excusa para el niño. No entendía al principio ni tampoco al final. ¿Qué dijiste? Es que al César también le había tocado guayna y tú le dijiste cosas porque le tocó guayna. Ah, en el otro video. Ah, hablando. En el otro, en el otro. Claro, sí. César Pato. Ahora es turno de César Pato. Para ti velloso. Vamos a ver cómo nos va. Lo bueno que está ahí lente. Lo bueno que es deslumbrante. Le va uno. Dos. Agarraste un p... Pero es el de suavecito. Hoy nomás. Pasa el cofre, pasa el cofre. Es como la papa caliente. Pásalo, 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 pásalo. ¡Cofre caliente! Ok. No hayo risa. ¿Por qué no se ríe? Ahora ya no está la chantaje. Nadie y yo repetimos por más. ¡Cofre caliente! Ay papito, ¿quién te tocó? Nicole García. Mariana... Avila. Avila. Y... Doña Leti. Chulada. Amor a primera vista. ¿No se puede las tres con Doña Leti? Obviamente. Ey, ey, ey. Este güey se está jugando broma que si no se puede los tres con Doña Leti. Es que amo a Doña Leti. Yo sí dejo que se ve sus becerros con Doña Leti. ¿Qué le soportarías? Es permiso. Ya le aguantas. Amor a Doña Leti, los que aprenden, aprenden. Te caso, Doña Leti. Me caso con Doña Leti. Me caso con Doña Leti. Me caso con Doña Leti. Te vas a hacer reír todo el tiempo. A ver... A Nicole García le doy. La mata, bro. Sí, por respeto. Está embarazada, bro. Te respeta. Y me caso con... No. Mariana, sé que tiene novio. ¿Te comes a Doña Leti? No, me caso con Doña Leti. Y te casas con Mariana también. Me como. No, pero me como, no. No, no, tiene novio, bro. Bro, no. Pero tú lo estás haciendo. Eso no, no. Es un juego. Es un juego. Es un juego, es un juego. ¡Brujo! ¡Brujo! Te toca real. En este video es la realidad. ¿Supere la ficción? Sí. Por favor, bro. Tienes que comértela y hacerle... ¡Pam! No, mentira, no se crea. No, no, no. Ya lo veo. Ya lo veo. Las mujeres se valoran, se respetan. Cada vez la corona se reta como princesa. Ya sé que es real. Las mujeres se valoran, se respetan. Está bien. Pero estamos jugando solamente. No, nada de esto va a pasar. La línea... ¿Tú entiendes, bro? ¿Lo entiendes? Pues sí. ¿Qué te puedo decir? Me toca a mí, entonces. Es un juego viejo, por favor. No le de cristalitos. A tú no le molestas. Ya saben, ya saben, a los cristalitos se me largan de aquí. Se me largan de aquí, no necesitamos vistas. ¡Ya, ya, ya! Aquí no va bien. Aquí por un multiverso, mira, que pase aquí va a pasar en otra realidad. En otra realidad. Donde nadie tiene pareja. En otro universo. Todo se puede. Todo se puede. ¿Estás preparada? No, pero dale. Venga, sí, Fer. ¿Por qué César se voltea? No quiero ver tampoco. César, chicos. Que aquí tengo para todos. Ok, ya agarré tres. Pásalo, pásalo. ¡Copre caliente! Vamos a ver quién me tocó a ella. Ay, qué hermosas. ¿Quién es? Ella no la conozco, la verdad. Es una youtuber que ya pasó. Bueno, una youtuber. ¿Cómo se llama? Es Kaeli. Ah, tu amiguísima. Mi íntima. Ok, muy bien. Le seguro tenemos a Ana Cisneros. ¿Quién es? Y... Y esa rica. A ver, a ver, yo no sé. A ver, me dijimos que es de conocida, wey. ¿Ustedes la conocen? No. Césia. ¿Qué te conocía? Ah, y Césia. Césia Loaiza. Y Césia Loaiza. Ella es Kaeli también. Ana Cisneros no la conocía, pero por lo que veo, hay algo. Un trasfondo puro ahí. Hay una historia ahí. Yo estoy viendo como a Kim Chantal mordiéndose así. No, él sabe lo que hace. A ver, ya cuéntame, wey. Cuéntame que no sabes qué hacer. A ver, ¿qué pasó? Es que la producción... Cuéntame, Kim. Pues yo nomás vi que filtró unos audios del Suave. Y este, wey. Y esa moto. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Cuando Kim y Suave cortaron, Suave tuvo unas cosas que ver con Ana. Y recientemente filtró unos audios. Pero cuéntame por qué. A ver, voy a contar bien. No, ya di la verdad, wey. Lo hiciste lo bueno, verdad. Voy a decir la verdad, voy a decir la verdad. Kim y yo terminamos y pues yo tuve algo que ver con esta chava. Y ella, no sé si por figurar o no sé por qué razón, en un estudio con mi ex, en una producción en TV, ella dijo que había tenido algo que ver conmigo. Pero nada que ver, no sé por qué salió el tema que dijera eso. Entonces, yo amablemente fuera de cámara le marqué y le dije que ¿Por qué? Estaba hablando de mí y de esas m****** porque yo tenía novia. Pero eso ya fue después, porque un día yo la conocí en una fiesta en Medellín. Y ella se empezó a poner esquizofrénica. Pero eso fue mucho antes. Mucho antes, loca. Y entonces, pues yo no me quería acercar a ella porque estaba queriendo golpear a todos y estaba diciendo incoherencias. Entonces, yo me alejé y voltó y me dijo, yo suavecito, yo esto suavillo. ¿Y tú qué? Y me empezó así a decir cosas que no tenías. La suavecito se lo puse durito. Ajá, casi, casi. Se envasó. Yo como que, güey, ¿por qué me dices eso? Ya que no estoy con él. O sea, no me importa vergüenza, me debería dar de decir que estuve con suavecito porque entonces nos odiábamos. Del odio al amor, hay un paso, o sea, todo bien. Entonces, ya después, ella fue a una producción en TV a hablar orgullosamente de que estuvo con suave y suave le marcó y le dijo, güey, a mí me da vergüenza decir que estuvo contigo. No digas que yo estuve contigo. Entonces, pues, se ardió y empezó a sacar audios de suave donde, pues, no estaba tan cool como se expresaba de mí. ¿Puedo poner un audio? No, no, no. Aquí está. No, es polémico. No, 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 bro. De verdad, si estoy generando un problema, podemos cortar esta parte. Real. ¿Puedo? Pues, nadie responde primero. Ya vemos qué show. Amigos, las cosas como son, esto no está truqueado, la producción se pasó. No sé, ya viendo estas cosas que pusieron, no sé, ¿qué más pusieron? No sé qué viene. ¿Qué más viene? Tengo miedo, temo por mi vida. Hazlo, hazlo papito, hazlo. Por fin le estamos dando lo que quiere. Bueno, a ver, comencemos con ella, a ver. ¿Qué se hace con ella? Kaeli. Pues, no la conozco, no me han hablado maravillas de ella. Entonces, ¿quién no te ha hablado maravillas de ella? Ah, ya no detalles, no detalles, no detalles. Pero no se ve fea, entonces... Me tengo que comer águil. Eh, pero cómetela, ya sabes cómo. Tú me dijiste con el bailecito y yo no me doy el baile. Una chupirilla rápida, pues, comidilla rápida porque... Acá me sacó la caer bien. La chata la cae bien. A ella no le cae bien, a ella no le cae bien. Es que yo la veo, se está muriendo. Por dentro le está ardiendo. Ahora tengo que admitir que a pesar de que no me cae bien, es muy guapa. Pues en fotos se ve bien, pero... ¿quién sabe? Yo creo que por respeto... Mira, mátame. Mátame. Por respeto, por respeto... Mátame. Bueno, bueno, ven. Por respeto, tú dices, espérate, por respeto... A ver, déjame... Déjalo que decida. Tóxica. Yo no voy a decir... Seguro Rod hizo la canción por ti. Por respeto y porque siento que... Que ella tiene muy buena educación y valores y... Lo que le he conocido, me caso con ella. No, no has visto la verdad de las cosas. Yo te cuento ahorita que te... La llevo a comer hot dog. No, te hace caber pobre, te come y no. Sí, no, sale cara. Cecia evidentemente es novia cara. Matamos a Ana porque... Pues porque habla pura p******a. ¡Eso! Bueno. Creo que la decisión estuvo buena. ¿Qué opinas? Buena decisión. ¡Dios mío! Tranquilo, sal. No veas, no veas. Restira. One, two, three. Salía de língua la mujer. O sea, uno, dos, tres, para los que no se... Ahí te va a asistir. Se regresa el cofre. Muy bien. Ay, se me volteó. Ay, no. Ok, muy bien. Nainda Reshi, español. ¿Quién es ella? ¿Cómo sabes tanto? Bien detallado, ¿no? Como que los españoles nos cambiaron. ¿Qué hace aquí? Dimos que... ¿Quién es ella? Es una chica que estuvo con nosotros en la venganza de los sets. Ex amiga de Suave, que yo piense que es su amiga todavía, pero no. Y... La cara de Suave. Sol León. Sol León, la reina de las pajas. Por cierto, la traigo puesta. No, este video está mucha promoción. Muy bien. Pues mira, fácil. Me caso con Sol León porque imagínate gozar de todos esos lujos. Dubái. O sea, la vida que siempre soñé. Aquí está. Pues sirve de que voy a tener fajas así. Ahí. Sol. Me caso. Ok. Y me voy a... Bueno, mato. Es que aquí está complicado. ¿Puras mujeres le tocaron? No, también ahí. Ah, un español. Perdón. Un español que nos conquistó hace muchos años. O sea, no solo conquistó nuestra raza, sino también conquistó. Me voy a comer con ahí porque a pesar de todo lo que ya sabemos de él, me parece que es atractivo. O sea... ¿Y el bailecito? Y el bailecito. ¿Y el bailecito? Hablando de multiversos. Entonces pues sí, lo voy a comer también. Lo hizo mejor que nosotros. Un chilaquiles, unas flauticas, no sé... Un pozole. Un pozole de gastronomía mexicana. Claro. Y este, con todo respeto, ¿verdad? Bro, yo no... El sobrecito está ardiendo. estoy viendo esperen, esperen yo estoy viendo el mismo trato en el primer video y en este no, no ha cambiado nada es loma todavia no, pues con todo respeto mi amor no, y realmente pues nunca conviría con el, tu sabes yo tampoco con la Kaeli, tu sabes la pareja ideal siempre seremos la pareja ideal la pareja ideal la mato no, jamas seria amiga de ella la mato porque me parece que es una persona ni tengo palabras para escribirla simplemente, la mato si ya pues no, no se, no es mi tipo de persona no tenemos nada en comun pero trátala, trátala, intenta si lo trate y es por eso que digo mis palabras la verdad no la conocemos no sabemos el contexto así que sé segunda y última ronda de la caja caliente toda tuya Céssia lo alza vamos hija, que sea rapido que sea rapido otra vez estas interrumpiendo mi video otra vez están interrumpiendo mi video por favor silencio, enfoque Céssia me miro, me miras saca las tres una dos sin ver, sin ver ahora si le ves se viene lo bueno a ver a ver a ver si se han blot ya, dilo sin miedo, sin miedo por respeto aniquilación por respeto ante todo ante la criatura que no ha nacido y la criatura que trae a la criaturita adentro voy a matar a Céssia eliminamos de este mundo a Céssia aniquilación bueno, como es mi hermano déjenme despedirlo de la manera correcta por favor llora lloremos se fue adios adios rip porque lloras estas muerto lo recordaremos siempre esta poniendo calor ahí aficheado me como a Daryal pero el bailecito o bailecito se ve linda bailecito, ya esta ronda ya es con bailecito si no no troco trocuta la mujer la ha dado mas en el bailecito que nosotros decimos si, la estan dando mas nosotros como que nos estamos viendo pateticos y me caso con Loris ok perfecto lindura mayor segunda y ultima ronda ok ahi va ahora si sin respeto sin respeto ahora que no le toque a nadie polémico uno sin respeto vas a hacerle sin respeto dos tres ahi va a haber frio ahi no puede ser a ver cafe caliente pasa a JD cuando te toco ai te toco polémico bro lo que vas a ver ahí vas a llorar yo creo si es una traicion es una traicion que es? me toco super trucha los sibling nicole amadora hijole por respeto por respeto tu dijiste sin respeto no 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 bueno pero al menos no toco a nadie polémico y eso estaba pidiéndole a dios porque luego se le echan encima y ahí si no me gusta caiganla aquí aquí nosotros tenemos condición aquí arriba pero con ella no perfecto prosigo por respeto no lo odio no lo odio no lo odio pero es que no no lo odio no podria jamas el respeto ah di la verdad la raza dice que juanito es el tuyo no lo odio no lo odio por respeto por respeto tómatelo con humor hombre yo me tomo las cosas con humor ay no que hago aquí hay un humor muy interno hazlo mi amor hazlo 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 que tengas que hacer con esa persona quiero bailecito me como amadora bailecito bailecito truco 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 ay bailecito uno vellaco uno vellaco un piso venga venga paquicentro venga ya 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 te emociono ay perdón venga a tu lugar no venga a tu lugar esto es actuación solo es comedia parte del show que más pues ya me caso con Carla Agustillos ir a comer polla ay no había pensado en el mao estaría un fuerte cabrón de uno me ha salgado volando pero es con respeto es con respeto Carla es entrenadora te puede poner bien mamado tu dijiste que ya tenia como brazo pero era broma pero ve esto y tu que te la crees y tu que te la crees esta alpandoja segunda y última vez ahi vamos pero lentes para esto venga a ver que tal sin ver sin ver una dos tres vean esto que paso a ver dilo dilo un nombre Katia Vlotz Karol Castro queee y mi cuñada Kim eso es demasiada coincidencia ey 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 con Kimely ten cuidado porque eso sería incesto obviamente y aquí le aceptamos el incesto automáticamente Kim killer killer pollo a Kimberly Loaiza mi patrona y la que soporta pero no es incesto no ya se pero le quiero meter babosada al video no me dejas mover mi video a mi antojo no pues si se quiere casar con Kim no lo prives a ver dale la opción osea me dejan manejar mi video como yo quiero esta contestando por él es que estas contestando por él es que estas contestando por él no fue mi respuesta bueno ya cómetela si quieres ay te va a caer mal te va a da chorro agarra no 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 agarrar ahora te lo ha contado agarrad yo no decidí por él killer pollo a la lindura mayor la podemos despedir como se lo merece ay descansa en paz pobre sí y Loaiza Mataron, mataron un inocente Volando a este juego Aquí, Karol Castro y Katia Vlogs Me caso con Karol y, pues, hago Un buffet, el bailecito El bailecito, ando bien, ando bien Se están muriéndose de vergüenza Por dentro de lo de las abuelas Y, pues, bueno, ya saben lo que decidí con el baile Es un poco complicado, eh, me puse Es un nervioso Karol, tú saben que es un video Ya, 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 ya la cagaste, ya Tenga, tenga Eso te digo a ti, ya la cagaste, ya Tengo miedo De verdad, ayúdenme, no se vayan Después del video se queda aquí ¿Te puedes quedar a dormir? ¿Te puedes quedar a dormir tú? Pijamada, pijamada Pijamada, chicos Y la privacidad, chicos Todo lo voy a hacer con respeto Con respeto Hazlo, hazlo, hazlo Eso está por verse Ok, voy a agarrar este Agarraste un miembro de un caballo A la Chantal le va a dar algo para cuando vea Me tocaron tres chicas Ahí es donde nosotros sudamos Porque estas mujeres tóxicas que tenemos Se ponen así Vas a pedir y te pican acá atrás Si fuera real Ok, pues ¿Otra vez? Otra vez Otra vez Otra vez, pollo Algo pasa con el destino Entre tú y Queen, buen rostro Miren, Queen ya ven que es una chica Muy fresita, muy linda y todo No tiene ningún tatuaje Ajá Y el único que tiene es con suave en el dedo Los kilos de doctor y yo Los kilos de doctor es de corazón Y ellos Nuestro tiene un corazón de mejores amigos Pero mejor dime porque ese te quebró el dedo, wey Lo tengo todo chueco de pulparindo, wey No, bro De bubulubu No, porque tengo que decirte algo De bubulubu Somos hermanos ¡Ay, Dios mío! Ese está bien mal formado Ese está con champi, güey O sea, cuando señalas a alguien como... No, papi, es que, por ejemplo, cuando hay una curva Oye, ¿para dónde está la tienda? Yo le digo así, si es por allá Y si es derecho, le hago así Ok, ¿es a la derecha o derecho? Sí Ok, esta segunda que me tocó Mirandita, la hija de Sol León Es menor de edad, bro, creo ¿En serio? Sí Es menor Cuidado, bro Sí, a nosotros nos dijeron el día del after de... Concierto Porque no estaba tomando, entonces No, 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 es menor Tomarlo en cuenta Falbodorrio Ok, y la tercera y última Es ella, es la novia de Poli Es mi prima, bro Bueno, es que no la conozco, bro Pan que se antoja La pantoja Bueno Voy a comenzar con la más fácil, que es, pues, asesinar Asesinar Asesinar, o sea, ya así Ya como, masacre a Mirandita Cuidadoso, tiene como 15 guardaespaldas La matamos de todos modos No nos interesa, es menor A ver, para los guardias de Mirandita, tengan cuidado cuando vean a este tipo No, no Es que ella tiene una canción muy padre Es que ella tiene una canción muy padre Y por eso me la como, dice Y por eso le doy el Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sigue picando Ya somos familia Primo Mi amor, con respeto a todo No, 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 Polima, no, mentira Y aquí estoy, ultra solo Aquí estoy tan solo, Polima No te creas No, no, Polima, ya sabes que Primo, primo, tú eres mi primo, te quiero Ok, bueno, la prima y pues obviamente La prima hace la rima, dice él Y pues vamos a Disney juntos Sí, me gusta mucho ir ahí Vas a ir a Disney con Queen Con Queen Sería cool Aparte de que tenemos un tatuaje juntos O sea, fíjense En el video nada más se trata de casarse Y ella está haciendo planes Con su futura esposa Hasta el lunes de viernes Ay, te adopto mi amor Ok, ahora pues tú vas a hacer el jarrón en la casa Tú vas a hacer la matraca en la casa Matraca, 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 matraca Tiene mucho dinero, pues ya sabes, me puede llevar a Disney, a París Tú sabes It's my turn Pero sin voltear Muévele, muévele, muévele Se menea, se menea Tenemos a Juanpa Zurita Este... Juanpa Zurita ¿Quién te quisiste? Killer Álvaro de acá también Éramos killer Tenemos a... Ah, caray Es la otra hija de Sol, Luciana ¿Qué? No Claro que no ¿No es ella? No A ver, ¿quién es ella? ¿Quién sabe quién es ella? La producción puso a... Yo una chica guapa y esto para acá Es la otra chica Urien, no metas a tu familia aquí Yo sé que tu familia también quiere crecer en esto de las redes Pero no es el momento para meter a tu familia aquí, bro Me equivoqué, me equivoqué Saca otra... ¡Ey, no vea! Mira esa chica A ver Octémela tú Ok, sí, sí, sí Amamos Hay la luz, wey Ya se puso Se puso Ya aprendió colores ¿Qué le pasó a esta luna? Como yo, nomás aprenda madras La mujer se valora y se respeta No, en ese sentido No, en ese sentido Chantal, estamos contigo Fuerza aquí ¿Por qué lo dijiste? La mujer se valora, se respeta, que no le vean Fede Viguevani Y Jerry Mua A ver, contesta Contesta lo que no Contesta lo que no Contesta lo que no Traca, traca, truco, truco Aquí hay celos de por medio Hay dos hombres, una mujer Sí Contesta lo que no, a ver Y si sí ¿Qué? Se puso buena la cosa No quiero elegir No quiero a nadie No quiero a nadie Bueno, aquí tenemos Personas Que ahorita La están rompiendo Sí, wey Tengo mis dudas sobre este comentario Yo también iba a comentar Es un comentario que te pone a pensar Ajá, sí O sea, lo que voy a explicar O sea, que están rompiendo Ajá, eso es lo que quiero saber ¿Qué rompen? ¿Qué rompen? Pues cada uno en su ámbito, ¿no? Ok Entonces, este... No sé, wey Pues mato, ¿primero a quién mataría? Ya sabes a quién Bueno, pues no Tú sabes Mejor tú contesta lo que tú creas Pues matamos a Juanpa Porque aquí I love hot Spanish Somos team hot Spanish Y... Y pues sabemos que ahí Pues no estuvo tan cool Lo que pasó entre ellos Esta mujer se sabe todos los chistes ¿No ves mi sección los domingos? Pensé que nomás nosotros Nos habíamos metido en un par de polémicas Pero ya veo que no Ya todos, parece que todos se meten Este es el video más polémico de mi canal, ¿verdad? Este... De nada Ahí te va a pasar un 10% ¿10 o más? Bueno, me caso con... Oh, my God ¿Con quién se le tenía a casar? Con Jerry, yo a Jerry Pero no me gusta Jerry Pero es divertida y se mea así en los lugares Ay, lo sé Ay, lo sé Ay, lo sé Ay, lo sé Me caso con Jerry Porque haríamos un bodorreón Sí, sería un beso Era una fiesta ¿Cómo que un bodorreón? Se le haría en la boda Se le haría en la boda Amorcito Espérate ¿Pero por qué la dices? La semana pasada se puso un borracha En un carnaval que la invitaron Y de tan borracha que estaba así orinó tres veces No mames No, en un carrito alegórico Se estaba haciendo pipí porque no podía bajar Pero está así O sea, bailando y haciendo su pipí No sabía Caminando y dimeando Pero bueno, ¿quién no se ha orinado? Yo no, en la cama Bueno, empezamos el bodorreón Yo le daría altos lujos Y pues ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, si no me la veía! ¡Mira! ¡La que quiera aplicar! ¡Ale resulta! Amor, ¿puedo tener malos ratos, pero malos gustos? A ver, a ver, a ver, a ver En vez de mejorar la estás callando Sí, sí, sí Totalmente A ver, tú dijiste Sabes reconocer la belleza de un hombre ¿Pede es guapo? Si te lo vas a comer, no ¡Ah, ya! ¡Es feo! ¡Es feo! ¡Es feo! Bueno, decidete ¿Dónde está? Pues a comer un sándish No, 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 no El bailecito Y como es la última El bailecito tiene que ser épico, por favor Bailecito Pasa al centro de la pista Bailecito Bailecito ¡Ah! ¡Que me mueven eso! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa, güey? Perdón, perdón ¿Por qué te pusiste así? Te agarraste la pierna ¡Ja, ja! Me estoy alterando A ver, güey ¡Párate del pizarrón, güey! ¡Párate del pizarrón! ¡Párate del pizarrón, güey! ¡Párate del pizarrón, güey! ¡Párate del pizarrón, güey! ¡Camina como perro! Solo los hombres hagamos el paso del pizarrón O cuando no te quieres parar el recreo ¡No, me espero! Es que cuando uno estaba en sus momentos duros en la escuela En la mera calentura Lo único que pasaba por nuestra mente era Que no me pase era el pizarrón Que no me pase era como ¡Bájate, güey! ¡Bájate! 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 Y tú sabes, pero todos lo sabemos Es real Sí, es real Confirme Y cuando te pasaban, ¿qué hacías? Pues dejes, amigos, aguanten Y así como el jorobado en la otra edad ¡Bájate! O sea, no es mucho esfuerzo para mí Pero como perro ¡Bájate! ¡Como un gato, güey! No, sí, sí ¡Era! Pero bueno, ya, 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 ya Chicos, hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado mucho este reto innovador Este reto nuevo Este reto que propone algo diferente en YouTube Está muy buena la idea, bro ¡No la copien, por favor! Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy Espero que sí les haya gustado muchísimo Y si fue así, ya saben cómo demostrarlo Dejando su bonito like Te invito a que te suscribas a este canal Me gustaría que fuera parte de esta Bonita familia, que tanto amo Por ahí abajo hay un botón rojo que dice ¡Suscribirse! Suscribirse Te picas ahí y te suscribes Nuestras redes sociales van a aparecer aquí Síguenos Ya Y bueno, pues ya, nos vemos a la próxima ¡Má! ¡Chao! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!